Una pareja con nueve hijos y que vive en pobreza extrema en el Distrito Municipal Proyecto 4 en Asua recibe ayuda de alimentos y de ropas luego de una publicación que hiciera en SDN sobre esta realidad. Marcos Lorenzo nos presenta los detalles. A la espera de que alguien le ayude con la edificación de una vivienda adecuada, está una pobre familia compuesta de 11 miembros en Asua. Los otros ya estábamos durmiendo y como a las 3 de la mañana yo recordé y crevó un palo y tuvimos que levantarnos corriendo a ponerle un palo para que no nos caiga encima. Y pronto van a saber la gente que una casita mató a su madre con sus nueve niños y su marido también. Señora Margarita Cedeña Fernández, yo le pido que le construyan la casa a mi mamá y a mi papá porque cuando llueve nos mojamos como pollitos y no aguantamos la lluvia. La frágil casucha denota el grado de pobreza en que vive esta humilde familia. Una triste realidad comentada, mirándose a la cara por el padre, la madre y la hija mayor. Los niños me claman, mi mamá y mi mamá y tengo hambre ahora y yo me pongo... Mis hijos, aguándense, voy a salir para responder a una vecina, a ver si hay algo que trae. En vez de que haya una vecina me dice, toma, llévalo a los muchachitos, le doy, se acuestan altos. Yo vivo de chalo un día cuando me buscan por 150 pesos, cuando aparece, si no pasamos el día, si nada la pasamos así mismo, hasta el otro día ramajeando ahí si me pagan un día. Desde la provincia de Azua, para NCDN, Marcos Lorenzo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!